Te llevo muy adentro, ahí donde la sangre se vuelve primavera Cuando a solas consumo la sal de mi conciencia Y encuentro mi alma terca, perdida por ahí Esos momentos son, son tuyos solamente Pues toda la substancia que aflora en mi conciente Sabe a ti, duele a ti, es por ti Y resulta que te quiero, que te quiero para siempre Aunque no quisiera Te llevo muy adentro, ahí donde la sangre se vuelve primavera Donde jamás se busca, lo que el perdón encuentra Resulta que te quiero, te quiero y no quisiera Mi soledad respira lo que tu brisa quiere Cada vez que me asomo te veo dentro de mí Esos momentos son, son tuyos solamente Pues toda la substancia que aflora en mi conciente Sabe a ti, duele a ti, es por ti Y resulta que te quiero, que te quiero para siempre Aunque no quisiera Te llevo muy adentro, ahí donde la sangre se vuelve primavera Donde jamás se busca, lo que el perdón encuentra Te llevo muy adentro, ahí donde la sangre se vuelve primavera Resulta que te quiero, te quiero y no quisiera 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 Te quiero y no quisiera